Lo suyo no es feminismo, es incompetencia. Ni hoy ni nunca se atrevan a hablar en nombre de todas las mujeres. A muchas no nos representan. Es la única mujer de España que se siente más segura con la ley del sí es sí. Usted vive violadores potenciales en un colegio mayor, pero no hace nada cuando salen de la cárcel los violadores de verdad. Desde su despacho, usted es la persona que más ha desprotegido a las mujeres en la calle. Por su sectarismo, por su incompetencia y su hipocresía, usted es un problema para el feminismo en este país. ¿Usted quiere de verdad que el 8 de marzo sea una gran fiesta para la mujer en España? Dimita hoy mismo como ministra. Yo creo que el problema que tienen ustedes es que defienden un feminismo en el que solo caben unas pocas, en el que no caben todas las mujeres. Creen ustedes que el feminismo es que unas pocas rompan los techos de cristal, pero nunca se preguntan quiénes están en el suelo recogiendo esos cristales rotos. Hoy las calles de este país se van a desbordar de ese feminismo en el que cabemos todas las mujeres. Y el problema, señoría, es que ustedes no se sienten cómodas ahí. Pero, por suerte, lo más importante no es cómo se sientan ustedes, sino que este 8 de marzo, otra vez, las mujeres desbordamos las calles de este país pidiendo más derechos.